Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero, no me pisaré el porno Que me dijo parrandero, no me pisaré el porno Y una baila con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto Y me abro de obligaciones del trabajo y la nación Y me abro de obligaciones del trabajo y la nación A mí te sembré en su campo, mi pobreza y mi sudor A mí te sembré en su campo, mi pobreza y mi sudor Y una bailanta con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto Lo miré medio sonriendo y no entendí el redomón Lo miré medio sonriendo y no entendí el redomón Ahora me dijo el mojito, al buey que rompe el terror Ahora me dijo el mojito, al buey que rompe el terror Y una bailanta con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto Mucho hablar de obligaciones, nada de dejar raspeón Mucho hablar de obligaciones, nada de dejar raspeón Y una bailanta con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto Y una bailanta con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto Y una bailanta con el cordelón, a ver a luna con el sol Y por una noche no fui peón, hombre volví en el suelto